Al conmemorarse este segundo domingo de mayo, el Día de la Madre, la Municipalidad de Echarati rinde homenaje a la más alta expresión de ternura, entrega y sensibilidad, expresando su reconocimiento a quienes laboran en las tareas del hogar, aquellas que agotan sus fuerzas en el campo, a las trabajadoras independientes y a las profesionales que se desempeñan en diferentes instituciones. A ustedes que con su esfuerzo diario contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de este gran distrito. ¡Feliz Día, Mamá! Municipalidad Distrital de Echarati, Oswaldo Torres Cruz, Alcalde, Sembrando Esperanza, Recuperando la Confianza.